¿Qué tal amigos de Media Cancha? Como siempre un gusto en saludarles. Bueno, una noticia bomba y es que Carlos Salcedo estaría a punto de regresar al fútbol mexicano, pero no con el equipo que se había incluso hasta asegurado por parte de unos medios de comunicación con el Guadalajara, sino con Tigres. Aquí está la duda de por qué Carlos Salcedo regresa al fútbol mexicano cuando pasaba un buen momento con el Frankfurt allá en Alemania, cuando era titular, que sí, las lesiones lo han perseguido, pero que gracias a su disciplina se recuperaba de manera inmediata y nuevamente era titular con el equipo allá alemán en la Bundesliga, donde juega incluso o estaban jugando la Europa League, torneos internacionales importantes, donde pues era parte fundamental de este equipo y no sabemos el por qué tomó esta decisión. Creo yo que tiene que ser un tema 100% familiar. Necesita estar en México para arreglar cuestiones no sé si legales, aún con su familia o cuál sea el asunto, pero no le veo otro por qué del que regrese al fútbol mexicano con la calidad y el buen momento que estaba mostrando, sobre todo recordar que hace poco el Frankfurt lo estaba renovando allá en la Bundesliga y ahora regresará al fútbol mexicano con los Tigres, que por cierto regresará a los Tigres, porque recordar que Carlos Salcedo prácticamente se formó con este equipo. Pues enhorabuena por el fútbol mexicano, porque viene un jugador en plenitud, un defensa de la selección mexicana, defensa que seguramente estará en el próximo mundial, que hará dupla con Hugo Ayala y que se fortalece la defensa de Tigres después de la salida de su capitán Juninho, que les terminó por afectar evidentemente, así que bueno, enhorabuena por los aficionados de Tigres, por el fútbol mexicano, pero sí, no entiendo por qué Carlos Salcedo regresa, cuando insisto, tenía pues un gran futuro todavía en el fútbol europeo. Continúen con nosotros aquí en Mediacancha.com